Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Wayfindet y hoy quiero enseñaros a conseguir un ingrediente que cuesta un poco porque hay que hacer unas cuantas cosas antes de poder conseguirlo y este ingrediente hace que podamos fabricar tanto armas, reliquias como consumibles son las vísceras de fauces nocturnas ¿qué ocurre aquí? el descriptivo pone que es un recurso único de artesanía obtenido al derrotar al Reveen pero eso es mentira ni al Reveen, ni al Reveen, ni al Reveen, ni al Reveen, ni al Reveen ese no te lo da en realidad te lo va a dar un gusano que se encuentra en tierras altas pero que hay que invocarle es un boss de zona en lo cual, bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que hay que conseguir que son unos objetos clave en los cuales, vamos a ver dónde nos ha colocado por aquí los tenemos tal que aquí cebo de serpiente, ¿de acuerdo? sería esto, cebo de serpiente con esto, teniendo exactamente tres de estos vamos a poder invocar a esta serpiente bueno, sierpe yo digo serpiente pero es una sierpe, ¿vale? a esta sierpe en la cual, bueno, pues vamos a poder farmearla y una vez que consigamos acabar con ella tendremos una posibilidad de que nos dropee este famoso ingrediente que os digo son las vísceras de si me acuerdo del nombre te lo digo vísceras de fauces nocturnas cada vez que le doy me cambia las cosas de sitio es una cosa increíble así que vamos rápidamente para ver cómo conseguimos primero el cebo para luego invocar a esta serpiente en primer lugar tenemos que irnos a tierras altas en tierras altas vamos a buscar unas monedas que están enterradas en el suelo que son unas monedas como un tesoro que está enterrado en el suelo se encuentra a lo largo de todas las tierras altas yo conozco algunos respawn en los que siempre salen no he visto que sea una cosa aleatoria como por ejemplo este de aquí ¿de acuerdo? es esto de aquí tenemos varias opciones bien una que nos dé lo que queremos a la primera dos que salgan un grupo de goblin con lo cual F hay que seguir buscando ¿de acuerdo? lo abrimos y debe de aparecer un cofre que ahora mismo ya sabéis como está un poquito Wifinder empezando y corrigiendo cosillas a veces se ve los cofres otras veces no lo abrimos y nos da como veis el cebo de serpiente y siempre te añade una cosita más ¿vale? pues una vez que tenemos tres de estas nos vamos a ir a esta zona de aquí que serían los salones del códice para ir en busca de esta sierpe bien una vez que habéis llegado al sitio lo que tenéis que hacer es lo siguiente iros hacia atrás subir las escaleritas y luego giréis hacia la derecha nos vamos a meter en esta cueva de aquí en la cual vamos a irnos todo lo pegado a la derecha para llegar hasta este boss que vamos a a invocar que se llama fauces nocturnas por cierto mira vienen aquí al trenecito vale a modo de comentario allí al fondo tienes un cofre de esqueleto que lo podéis estar farmeando cuando llegues aquí si están las tres luces encendidas significa que como veis si se ha puesto aquí arriba y todo ya podéis colocar las tres cebos de sierpe para que aparezca si no están tendréis que esperar un poco hay a veces que cuando la invocas y estás luchando contra ella se va bajo tierra y no aparece y lo que tenéis que hacer es simplemente saliros de la zona esperar un poco a que la has colocado aquí y le falta este último vale ha colocado el una por lo cual significa que si vais entre varios y colocáis entre varios pues mucho mejor bueno una vez que acabas con él recogemos la recompensa y efectivamente nos da vísceras mira la esencia de ponzoña también si queréis buscarla y un montón de cosillas más así que dicho esto pues ya sabéis a ver hay a veces que ocurre que invocarlo dos veces seguidas en la segunda se buguea veis que se han apagado las luces significa que todavía no se puede invocar que hay que esperar a que se resete el boss así que ya sabéis como se farmea rápido fácil y limpio espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao chao